La Seremi de Economía implementó un taller sobre conformación y marco legal de las cooperativas que fue dirigido a dirigentes de asociaciones, de gremios, a funcionarios públicos y a líderes de organizaciones sociales, entre otras entidades que trabajan en la conformación y desarrollo de las cooperativas, ya sea estas de ahorro, de vivienda o de crédito. El secretario regional ministerial de Economía, Alfredo Figueroa, explicó el objetivo de esta capacitación, a la que asistieron cerca de 60 personas. Fue capacitar a los convocados respecto a los deberes y derechos que asisten a las cooperativas, así como también sobre las etapas que se deben cumplir para conformarlas y respecto a los beneficios que implica la asociatividad. El objetivo de esta charla, de esta capacitación, es informar a todas las asociaciones, ya de forma transversal, cualquier asociación gremial, cualquier asociación de personas que quieran conformar una cooperativa, entregarle la información relevante de lo que son los derechos y los deberes de una cooperativa. Además, todas las etapas que ellas tienen que cumplir para poder conformar una cooperativa y los beneficios que tiene armar una cooperativa. Acá estamos hablando de economía social, que la verdad es que es muy relevante. Acá la asociatividad es muy importante para poder tener mayores posibilidades para el crecimiento. Figueroa agregó que el taller buscó instalar a los participantes la idea de que las cooperativas sean un aporte fundamental en el desarrollo económico de las comunidades. Vimos varios ejemplos de cómo una sociedad de tres personas, a medida que se va integrando más personas, adquiere más fuerza, se van armando, van teniendo una figura diferente de una asociación gremial a una cooperativa, pueden lograr mayor impacto económicamente para ellos mismos y también para la sociedad. Las cooperativas siempre van a hacer un aporte en el desarrollo económico de la sociedad. El 2015 fue el año pic en la creación de cooperativas en Chile, ya que se conformaron 186. Eso implicó que se crearan el doble de organizaciones en comparación al año anterior. Pero desde hace tres años, dicho índice va a la baja. La idea es incentivar la creación de más cooperativas mediante la capacitación efectiva de las organizaciones. Durante el taller se explicó que las cooperativas se pueden crear con cinco socios como mínimo, a excepción de las de ahorro y crédito, que requieren 50 socios, y las cooperativas de vivienda abiertas, que necesitan 200 integrantes como mínimo. Se indicó además que según la ley, cada socio no puede tener más de 20% del capital total de la cooperativa, esto como medida para desconcentrar el capital de la organización. Las cooperativas también pueden acceder a excepciones tributarias, deben asegurar proporcionalidad de género en su administración, y deben entregar anualmente un balance de su gestión, el que deberá ser revisado por un contador. También, por norma, las cooperativas deben distribuir entre sus socios los excedentes que resulten de las operaciones realizadas durante el año, y como estatuto fundacional, las cooperativas deben tener como objetivo mejorar la condición de vida de sus socios.